Vamos con el momento de la carne. He cogido un solomillo de cerdo blanco de aquí de la zona y lo vamos a rellenar con mousse de foie, orejones y pasas. Las pasas y los orejones los tengo en brandy desde esta mañana ya que se vayan poniendo blandos. Vamos a hacer un solomillo muy típico de estas fechas lo vamos a hacer con hojaldre. Entonces lo limpiamos, le quitamos el nervio. Un poquito, lo miramos por aquí. Vamos a hacer un solomillo warrington que se llamaba antes. Le quitamos toda la tornilla y todo. Le quitamos toda la tornilla y todo. Lo abrimos por la mitad. A ver si puedo hacerlo bien. Por un lado. Y luego por otro lado. Echamos un poco de sal. Pimienta. Y le vamos a poner el mousse de foie o el hígado de foie, lo que queréis ponerle. Se lo ponemos en el centro. Las pasas, que las tenemos en coñac. Le vamos a poner unas pitas pasas. Y los orejones. Le echaremos sal y pimienta. Y lo vamos a envolver en hojaldre. Tengo aquí la masa de hojaldre. El hojaldre lo podéis hacer vosotras o lo podéis comprar. Hay gente que le gusta poner una de yema o de huevo para que se vea un poquito más. Pero mira, yo voy a utilizar el coñac. Un poquito de vino blanco. Y nos vamos a horno fuerte, 180 grados. Ya lo tenemos. Lo vamos, lo partimos. Con la gelatina de violetas lo que vamos a hacer es ponerla un poco por encima. Tenéis el solomillo relleno de foie, con orejones, con pasas, con las violetas, la salsa de violeta. Y aquí no acaba todo. Come como en casa, come saludable, come los sujares.